Bueno gente, finalmente puedo decir que Xiaomi hizo bien las cosas. Y eso en realidad se los comento porque, a ver, la mera realidad del asunto es que hace una semana había grabado las filtraciones del supuesto Poco X5. Y la realidad de las filtraciones es que no eran lo mejor del mundo. O sea, es como que Xiaomi estaba como que cambiando toda la dinámica de la línea X, de en realidad la Poco X. Teniendo de referencia primero el Poco X3 Pro, el cual fue una completa locura en calidad-precio. Y vi filtraciones del Poco X5 y medio como que, no me dejaron un buen sabor de boca. Lamentablemente voy a decir acá que, bueno, F para los que compraron el X4 Pro y ahora no pueden comprar el X5 Pro porque se quedaron sin plata. Para los que no compraron el X4 Pro se guardaron la plata y dijeron yo no pienso invertir en esta cagada, genial. Porque ahora este X5 Pro, finalmente puedo decir que no es un sucesor como tal del X3 Pro porque debería ser mucho mejor. Pero es lo mismo en términos de potencia, en cierta parte por potencia bruta en general, pero mucho más optimizado. Y en este caso también un teléfono más premium que aporta más cosas respecto al X3 Pro. Pero en términos de diseño menos que el X4 Pro. A ver gente, contexto de todo el video, se presentaron el X5 y el X5 Pro del cual vamos a hablar después de la intro. Bueno, primero gente, gracias a GSM, me compartió acá todas las estadísticas, todas las especificaciones técnicas que les voy a pasar en este mismísimo momento. Y a ver, vamos a ver qué onda. A ver, técnicamente se presentaron hoy, que bueno, cuando estoy grabando esto es 6, no sé cuándo lo voy a subir, voy a ver si lo subo hoy mismo. Van a salir finalmente mañana y sí, gente que me está mirando, soy de Argentina, así que voy a tardar un ratito en conseguirlos. Por suerte voy a ver si hablo con GM Store, con Delbarco para conseguirlos, porque realmente no son teléfonos muy caros, o sea. Vamos a hablar primero sobre el X5 Pro, que es la más acá calidad-precio de Xiaomi. A ver gente, principal mejora, que en realidad no es como la mejora que uno esperaría. A ver, creo que como un X5 Pro viniendo de un X3 Pro, que tenía un Snapdragon 860, y después que le hayan cagado con el 4 Pro, que le pusieron un 695, uno esperaría que mínimo tenga un Snapdragon 8 Gen 1 Plus, un Snapdragon 8 Gen 2 o cosas por el estilo, pero no. Aún así el chip no está tan mal. A ver, primero y principal, tiene un Snapdragon 778G Plus, que punto number one es 5G, y punto number two, lo tengo acá de comparativa, pero no lo estoy encontrando, con, en este caso, mi teléfono de uso personal, que es el Motorola Edge 30, un teléfono que al menos acá en Argentina es como este X5 Pro, igual de calidad-precio, más o menos por su precio, entre comillas igual. Pero bueno, la cuestión es que tengo referencia a su rendimiento, y por lo menos, a ver, no te voy a decir que es superior en todo sentido al X3 Pro, en el sentido de decir, che capo, tengo el X3 Pro, quiero algo más potente, no, no lo vas a tener. Pero por lo menos es un chip que es más eficiente, tiene una GPU ligeramente más potente, ya que pasa de la Adreno 640 al Adreno 642L, e incluso su medida de nanómetros baja bastante, siendo este de 6 nanómetros, entonces, en este caso, es un chip que es mucho más eficiente, en términos de consumo, y en términos de calor. Además de eso, Geo Milo va a acompañar una versión base que es de 128 GB de almacenamiento, 6 GB de memoria RAM, y también 256 GB de almacenamiento interno. Ahora, ¿dónde está el degrade respecto al X4 Pro? Bueno, básicamente está en su diseño, porque si bien el diseño, bueno, te puede parecer lindo, feo, como vos lo veas, a mí más o menos me agrada un poco, o sea, no está mal, dentro de todo sale un poco de la línea, pero, por ejemplo, ya no tenemos más vidrio para la parte trasera, sino que solamente tenemos plástico para la parte de los laterales, para la parte trasera, y recién tendríamos vidrio en la parte frontal, donde más o menos conserva las mismas cosas, pero mejoran ciertas otras. A ver, en líneas de display no tenemos el gran cambio, acá tenemos lo clásico en Xiaomi, que son 6,67 pulgadas, 1080p, 120 Hz, pero primero, sube el brillo, llegando a 1200 nits como brillo pico, y segundo, tenemos un display, que no solamente es HDR10, que sí tiene sonido estéreo y toda la bolada, sino que también es un panel de 10 bits, ¿sí? O sea, que acá sí tenemos una mejora, donde no tanto es en el tema de sus cámaras, pero acá me van a permitir leer un poco el machete. Sigue conservando el sensor de 108 megapíxeles que tenía el X3 Pro, pero van a ir a un toque. El hecho de tener un Snapdragon 778G Plus habilita muchas cosas. Número uno, graba en 4K. Número dos, estabiliza en 4K. No tiene estabilización óptica, pero sí es electrónica de Xiaomi, más o menos que la hace bien en ese sentido, digo más o menos porque ya probé algunos, y no está en lo mejor del mundo, pero estabiliza bien. Segundo, tiene mejor procesamiento fotográfico comparándolo con el Snapdragon 695, igual hay que ver qué hizo Xiaomi acá. Tenemos un gran angular de 8 megapíxeles, hay un sensor de macro, y el frontal, en este caso, es de 16 megapíxeles, sí, eso sí lo quiero aclarar. Ahora, ¿qué onda con el tema de sus valores agregados y batería? Primero, 5000 miliamperios, mantiene la carga de 67 watts, y una cosita que no te conté es su precio. A ver, el precio base es de 300 dólares, o sea, la de 6 y 128. Pero dependiendo en qué país estés vos, fíjate porque va a haber una promo lanzamiento el cual va a dejar la base a 250 dólares, ¿sí? Siendo la de 8 y 256 que vale 300, porque en todo caso es hasta 350 dólares, caso no esté de oferta. Aún así, no me parece un mal precio, o sea, siendo que la versión base sin oferta está a 300 dólares, promediándolo en ARS, o sea, precio argentino, son como unos 120 mil, asumiendo que puede llegar a venir en unos 140 con toda la inflación que hay en el país, no está tan mal. Igual eso fue algo medio ficticio porque esperaba que llegue, si es que llegue y si lo traen. Pero por lo menos no está tan mal, o sea, el precio está realmente muy bueno. De hecho, me atrevería a decir que en algunas ocasiones está más barato que el Samsung Galaxy A53, el cual obviamente es un teléfono hermoso y todo lo que vos quieras, pero el profesador no se le acerca, y también más barato que el Edge 30, lo cual es algo perfecto. Ya después habría que ver qué onda con filtraciones de OnePlus Nord, CD3 y todas esas cosas, a ver a qué precio sale en base a tu país, si es que llega, si no llega y el precio. Pero así de base te puedo decir que la verdad es que el teléfono dentro de todo pinta bastante bien. Y otro teléfono, el cual más o menos pinta bastante bien, es el X5, del cual había hablado anteriormente en filtraciones que no pude subir. Quería subirlos, pero me ganó la presentación del teléfono. A ver, este Xiaomi X5 es como tu puteada cósmica si compraste el X4 Pro. ¿Por qué? Es un X4 Pro más barato. O sea, si lo ves por término procesador, por término pantalla y demás, es básicamente lo mismo, con unos degrades que van a hacer que evidentemente el precio baje, pero no es como así tan guau como que digas, bueno, sí, está bien, hice bien en comprarme el X4 Pro. En vistas de diseño, sí, ok, hiciste bien porque este sigue manteniendo el plástico. A ver si el Pro también tiene plástico, este también. Y el diseño es más o menos lo mismo. La principal baja que tiene este teléfono va primero en su display, donde, si bien tenemos el display que es OLED y toda la volada, como sí tenemos en el X5 que no lo había aclarado y es OLED, primero tenemos la principal baja que es un Gorilla Glass 3, y segundo, que no es un panel de 10 bits, sino que es el clásico panel de una computadora sonando, de 8 bits, ¿sí? Una pequeña cosa que yo lo tengo en cuenta. Ahora, procesador. Tenemos un Snapdragon 695. Bueno, eso es lo que yo le decía. A ver, este celular no es malo en términos de potencia, es un gama media convencional. Me hubiera gustado ver que empiezan a utilizar los Gen 1 de Qualcomm, incluso también para la versión Pro, ya estamos hablando. Pero por temas de precio y demás, digamos que está bien. A ver, el Snapdragon 695 es un chip que para la gama media al día de hoy, digamos que sigue cumpliendo bien. O sea, me gustaría ver un avance en el sentido de punto número uno, como TechTuber dejar de mencionarlo, y un avance también en cuanto a lo que sería su rendimiento. O sea, como que genere ese hype de decir, quiero probarlo, ¿sí? Porque a veces uno ya más o menos sabe cómo es que rinde. Pero bueno, no deja de ser un buen chip, muy eficiente, que no consume casi nada, con un Adreno 619 que puede correr juegos bastante bien. Y encima, dato importante es que pese a ser un X5 no Pro, no están escatimando la base, porque conservan los mismos pilares que el X5 Pro. Que si bien no se extiende a 256, no dejamos de tener la base de 6 y 128 con 8 y 128. Que también, incluso a la otra versión, se incluye la RAM Plus y todas las cositas, que ya todo el mundo sabe. Pero dentro de todo tenemos una muy buena base. Segundo degrade, o tercero, o cuarto si lo ves de otra forma. Cámaras. A ver, la cámara principal ya no es de 108, es solamente de 48, o sea que la degrada 50 megapíxeles, si mal no me falla el cálculo. A ver, no sé qué sensor es, no trae estabilización óptica, sigue el gran angular metido ahí, hay marketing, y el frontal, en este caso, es de 13 megapíxeles, ¿sí? A ver, no graba en 4K, ¿sí? Porque el chip no puede. Por ende, primero que habría que ver qué onda la calidad del sensor, cómo Xiaomi lo trata, las funciones que les da al software, si es que no escatiman en esto, aunque Xiaomi normalmente no lo hace, pero hay que ver qué onda. Y obviamente poder probarlo. A ver, batería de 5000 mAh, carga de 33 watts, y un último dato es el precio. A ver, gente. El precio base es de 250 dólares, que se extiende a los 300 para la versión más zarpada. Pero, de nuevo lo mismo, podés conseguir la versión de 8 y 128 por 250 dólares por una oferta lanzamiento. Todo esto depende de donde vos estés, y si la conseguís y demás, por eso lo menciono. Pero, a ver, 250 y 300. El otro, 300 y 350. Perdón, me acabo de confundir. El X5 Pro tiene oferta lanzamiento de 200 dólares para la versión base, y la versión tope que es de 250 dólares. Sí, ahí está, esa es la oferta. Caso no, la base es de 250 y la otra es de 300 dólares. Lo cual, no hay una diferencia tan zarpada. Por 300 dólares parece que me llevo el X5 Pro, cuando no esté de oferta la versión base y tenés mejor chip. Pero eso ya lo vas a analizar vos, porque, a ver, claro que si tenés 300 dólares, me imagino que directamente vas a ir por el X5 Pro. Pero, bueno, la cuestión del asunto es que la verdad es que esperaba que Xiaomi medio la cae un poco, en especial por las filtraciones que había visto del X5, que al final no fueron ciertas, menos mal. A ver, está bastante bien. Honestamente, habría que esperar a que lleguen, si es que los puedo probar. Ahora, pude probar el X3 Pro y también el X4 Pro, así que no tengo la mala duda de que no vaya a poder probar este X5 y X5 Pro, con un poco de delay seguramente en el momento argentino. Pero, bueno, a ver, caso que lo lleve a probar, lo vas a saber si es que respondes con un sí a la pregunta que está en ese cartel. Y si no, si hay algo que le está tapando, retrocede el vídeo y léelo bien. Pero, bueno, la cuestión es esa, gente. Así que, por el momento, voy a evitar hablar un par más de cosas. Simplemente me quedo calladito en el molde, porque el vídeo lleva durando lo suyo. Así que, espero que te haya estado servido e informado bien. me voy a editar este vídeo. Bye.